¡Levanta la voz popular! ¡Suscríbete al canal! ¡Que enfrentemos primero a la OE! ¡Lamite! 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 Bueno, desde el interior del cuartel militar respondieron los militares. Lanzaron gases en contra de los jóvenes encapuchados que se encontraban ahí al exterior. Esto provocó que se replegaran y que 10 minutos después se fueran. Los normalistas llegaron y se fueron a bordo de 13 autobuses de pasajeros que ellos tienen retenidos. Pero el gas, el gas que se utilizó para replegar los encapuchados se dispersó por el viento, llegó hasta una escuela, escuela primaria que está a unos 500 metros de la zona militar. Los alumnos tuvieron que ser evacuados y de acuerdo con protección civil de Chilpancingo, unos 30 niños, 10 maestros resultaron afectados por el gas. Otros reportaron crisis nerviosa. La escuela se inundó de gases y pues ya los niños no pudieron permanecer. Más del 50% de los niños entraron en crisis. Hubo habitantes de esta colonia que nos apoyaron trayendo desde su casa agua para lavarles la cara porque sí fue una situación lamentable. Los niños son sensibles, sus pulmones son sensibles. Les llegó y ya era la salida y fue cuando los agarró. Pero ya ahorita están todos fueron revisados, ya se están entregando, había varios niños que no podían retirar y ya se están atendiendo.